Hola a todos, soy Apocalíptico. Hoy haré el primero de espero muchos vídeos de este estilo, que son, analizando los juegos de DS. ¿De qué juego hablaremos hoy? Hablaremos de un juego llamado, la leyenda de Zelda Phantom Hourglass. Aviso, habrá que leer, o como se pronuncie. Primero que nada diré como empieza el juego y un pequeño análisis de este, luego diré puntos buenos, puntos malos, y luego daré mi conclusión y los puntos, recuerda será puntos en la escala del 1 a 10. Primero empecemos con el pequeño análisis. La leyenda de Zelda Phantom Hourglass es el título del decimocuarto episodio de la saga The Legend of Zelda. También es el primer Zelda en Nintendo DS. Es la secuela directa de The Legend of Zelda Dead Waker, por lo que Link Stone Link. Tuvo a su vez una secuela directa, llamada Spirit Tracks, para la misma videoconsola. El 23 de junio de 2007 salió a la venta en Japón. La salida en América fue el 1 de octubre en ese mismo año, y en Europa el 19 de octubre. El juego empieza con una escena un poco tonta, hecha aparentemente de papel, donde están Link, Tetra, también conocida como la princesa Zelda, y los piratas compañeros de Tetra. Pues bien esa escena de papel es un resumen muy corto de lo que pasó en Grunwaker. Pues luego se ve que están en su barco pirata, pasando por una densa neblina, y nos cuentan un poco sobre un barco fantasma, que según la leyenda, oculta grandes tesoros. Luego de un rato se encuentran con el barco fantasma, y Tetra por falta de materia gris, saltó al barco fantasma, lo que hace la codicia. Link se desespera e intenta salvarla, pero se cayó al mar. Lo siguiente que pasa es que Link aparece en una costa, y es salvado por un hada llamada Fiela, que te lleva a casa de un anciano llamado Siwan, luego de eso tienes que buscar tu espada y demás cosas. Luego rescatas a un tipo que a mi parecer tiene de pirata lo mismo que Kenny de inteligencia, llamado Linebeck. Ahora diré las cosas buenas. Primero. Zelda Phantom o Urglass explota todas las cosas buenas del DS a mi parecer, si decir mentiras, usa de manera increíble la pantalla. La espada es sencilla de usar, el uso del barco es mucho más fácil que el de The Wind Waker, ya que no hay que estar cambiando la dirección del viento cada 5 minutos, el cañón es mucho más fácil de usar, y aunque parezca estúpido, el gancho para agarrar tesoros es más divertido de usar que en The Wind Waker. También en este juego el uso del micrófono es muy utilizado, ya sea para apagar unas velas, o para llamar a alguien que esté lejos, esto a veces tiene cosas malas ya que no siempre estás en un lugar donde puedas gritar, o en su defecto puedes gritar pero todo el mundo se te quedara mirando como si fueras una cosa rara XD, obviamente si estás en un lugar así lo mejor es simplemente soplar. ¿Por qué no me dijiste que podías simplemente soplar cuando estábamos en el centro comercial? Te lo hubiera dicho, pero no sería tan chistoso XD. También tiene unos gráficos aceptables para la DS. También me parece muy bueno la opción de poder recolectar partes de barcos, para poder personalizar tu propio barco. Eso te da una razón para seguir jugando después de pasar el juego. Ahora diré las cosas malas. En primer lugar. Me parece muy malo el hecho de sean tan fáciles los templos. Es decir en 30 minutos logre pasar dos templos, habían veces en que no me daba cuenta de que estaba en un templo. Una vez me di cuenta de que ese lugar donde estaba era un templo cuando estaba peleando contra el jefe. La segunda cosa que me pareció malo, y tal vez sea lo peor de todo el celda fue el templo del mar. Al principio parecía algo muy nuevo y original. El hecho de que tuvieras que usar las arenas para poder llegar al cofre, al principio era bueno, y el hecho de que habían criaturas inmortales que te mataban de un golpe también era algo bueno. ¿Pero en qué punto se volvió malo? Cuando se volvió tan repetitivo que me llegó a fastidiar. Es decir, pasarlo dos veces está bien. Pero es tan repetido que llega a ser una mierda. ¿Por qué? Porque cada vez que pasas un templo tienes que volver a ese templo, volver a pasar las partes anteriores, llegar al punto nuevo del templo, y pasar la parte nueva del templo, que resulta ser lo mismo de antes, pero más difícil. A la mitad del juego te dejan comenzar desde la mitad del templo, pero te quitan un determinado tiempo en tu reloj de arena, es decir que para empezar desde la mitad tienes que pagar 5 minutos o algo así, no estoy seguro de cómo se define cuánto tiempo se gasta. Y cuando llegas a la mitad se vuelve tan difícil que pierdes mucho tiempo ahí. O sea apocalíptico. Dime Kenny. ¿Te diste cuenta de que el templo del mar se parece mucho a la isla del diablo de la leyenda de Zelda de Induaquer? Pues tendría que pensarlo. Por una parte, los dos son lugares donde tienes que llegar sin que te descubran. Pues en la isla del diablo no tienes espada para matar a los enemigos, y en el templo del mar no puedes matar a los enemigos aunque los puedes confundir temporalmente, a excepción de los pseudo ojos que vigilan el templo, porque estos si los puedes matar. Aunque tiene muchas diferencias también, como que el templo del mar es más un laberinto, y la isla del diablo es una fortaleza. Pero esto no está tan mal, porque son secuela y precuela. Igual, para mi la isla del diablo fue muy divertida, no como el templo del mar que me pareció repetitivo y fastidioso. Puntuación. Pues personalmente le doy un 7 sobre 10. Conclusión. La leyenda de Zelda Phantom o Urglas es un juego de aventura cargado también de un poco de comedia. Tiene una gran jugabilidad y unos gráficos aceptables a mi gusto. Pero puede llegar a ser un poco repetitivo gracias al templo del rey del mar. Un juego recomendado para seguidores de la saga. Esto fue todo por hoy, recuerda que si quieres que analice y critique algún otro juego solo tienes que comentar en mi canal, o mandarme un mensaje privado. Por favor comenta puntúa y si te gustó suscríbete. Que me despidete. Adiós. Adiós. ¡Gracias!